Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Autopsia revela escalofriantes detalles de la esposa de Demian Vichir nueve días antes una amiga puso al tanto a Demian y a los familiares sobre lo que tenía planeado hacer Estefanny Echek. Lamentablemente el pasado miércoles 24 de abril, dieron a conocer la muerte de la esposa de Demian Vichir, Estefanny Echek. De acuerdo con The Blast y Daily Mail, el cuerpo de la esposa de Demian fue encontrado en el fondo de la alberca de su casa, localizada en Sherman Oaks, California, desde el pasado 12 de abril, cuando él regresaba de hacer unas compras, pese a que Demian indicó en el comunicado que Estefanny murió el 20 de abril. Hace unas semanas los medios comunicaron que un un forense del condado de Los Ángeles declaró que Sherk se suicidó, por lo que murió de encefalopatía anóxica, cuando el cerebro es privado de oxígeno. Eso fue lo que arrojó la autopsia. Aunado a ello, cuatro meses antes de su muerte, Estefanny estuvo envuelta en una profunda depresión después de que su padre y su perrito murieran, con muy pocos días de diferencia. La forense también reveló que la actriz llevaba dos días de tratamiento para dejar de fumar, cuando decidió quitarse la vida. Pero eso no es todo, una amiga reveló un detalle escalofriante, previo a su suicidio, la esposa de Bichir le describió cómo planeaba suicidarse, e incluso la convenció de no hacerlo, pues se lo comunicó a su esposo y familia, nueve días antes de la desgracia. Ella llamó y le dijo que quería ponerse pesas en el cuerpo y lanzarse a la piscina. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias!